Rebel Producciones Chontodulo es tierra de agricultura y ganadería y a la vez poseedora de una exuberante vegetación nuestro hermoso candidato número 2 luce este maravilloso traje típico basado en lo propio de esta comunidad además unas gigantes hojas naturales de cacao y guayacán productos que se encuentran en la espesa selva de nuestra parroquia Chontodulo María Antonia Laura Realpe lleva un hermoso traje típico que nos lleva a disfrutar el encanto natural de Chontodulo en su pecho está cubierto con un brasier adornado con piedras preciosas y escarchas doradas además un hermoso taparrabo con piedras preciosas y aretes de la cultura Tolita Pampa de Oro Margarita Chalar nos lleva nos enseña un hermoso traje que lleva a un paisaje donde observamos un bosque primario el sol el páramo de donde nace el río una plantación de cacao un campesino cacautero río verde encanto natural y turístico ¿por qué no sentirnos orgullosos de la belleza que procede de nuestro cantón río verde lleno de espesos bosques ríos de aguas cristalinas playas del sueño pero sobre todo con la gente más culta y amable de la provincia de Esmeraldas como podemos apreciar su cuerpo está cubierto por un taparrabo y un brasier decorado con figuras precolombinas a la candidata número 4 Margarita Chalar Ayodí con su traje especial que les pasa a lucir y amable de la ciudad de Esmeraldas y amable de la ciudad de Esmeraldas Estudarte me mata Amor quédate quédate Margarita Julesi Margarita Julesi tiene 15 años de edad ella representa al recinto venado está regida bajo el signo zodiacal Leo su hobby es modelar de la parroquia Chontaduro 2013 luego de una difícil deliberación ha recaído en la señorita Betty Solange Melina Valencia candidata número 5 fuerte los aplausos y que viva la parroquia Chontaduro procede a proclamar al aplomante reino de la parroquia el señor alcalde del cantón Luis López Estudiñal salud pueblo de Chontaduro en tus 52 años de parroquialización de la parroquia de la parroquia Gracias.